oír con fe, la respuesta a esta pregunta de los gálatas, ellos habían recibido el Espíritu Santo porque habían recibido a Cristo Jesús, y así es, es como ahora en nuestros tiempos que estamos viviendo yo he platicado con muchos, algunos dicen, yo era pastor pero desde que me vine para acá, dejé de servir a Dios, ya no voy a la iglesia, ya no busco a Dios y para reconciliarme, me cuesta, algo otro dicen, yo era, tocaba en un grupo, en un ministerio muy grande entonces le digo, y ahora, ahora ya no hermanos el hombre recibe a Jesucristo pero el mismo hombre lo abandona el mismo hombre hermanos, se aleja de Dios por eso hermano iglesia del Señor usted que ya está metido dentro del camino del Señor Jesucristo nuestra meta es seguir hacia adelante seguir hacia adelante y no mirar para atrás aunque el mundo le pone un plato de comida, buena comida me estoy refiriendo hermanos, a las obras del mundo aunque el mundo le ofrece muchas cosas bonitas pero usted hermano, todos nosotros miremos a Cristo Jesús miremos a Cristo y solamente a Él no le pongamos importancia a lo que el mundo nos está ofreciendo sino más bien obedezcámosle a la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice la palabra de Dios hermanos y hermanas vela y ora para que no entréis en tentación el Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil entonces amados hermanos y hermanas hay una lucha ahí pero nosotros podemos vencer a la carne hermanos y hermanas en el nombre de Cristo Jesús así como lo han vencido en esta mañana cuando venimos en la mañanita adorar el nombre de Dios aleluya si lo podemos vencer vela y ora para que no entréis en tentación hermanos y hermanas es necesario entonces clamar al Señor Jesucristo es necesario queridos hermanos y hermanas los gálatas los gálatas quizás les hacía falta por eso le pusieron coco a las enseñanzas de los hombres así es pero nosotros que ya estamos metidos en el camino del Señor Jesucristo hermanos Él es el dueño de nuestra vida aleluya no es el hombre gloria a Dios no es el hombre no es el pastor el dueño de nuestra vida se llama Cristo Jesús aleluya el buen pastor amén el buen pastor da su vida por las ovejas por todos los hombres aleluya aleluya amén alabado sea el nombre de Dios gloria a Dios versículo 3 tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu ahora vayáis a cavar por la carne miren hermanos y hermanas que dice la palabra tan necios que son ustedes como es que ustedes habían comenzado con la verdad en la rectitud en el camino del Señor pero que ahora